¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Soyaka con un nuevo Lesplay al canal Y aquí estamos con Marvel Superhéroes vs. Street Fighter Y la verdad que faltaba traer más de este juego porque sí, es un juego muy divertido Y lo vamos a disfrutar con muchas peleas, muchos poderes y mucho más Exacto, así que bueno, ¿qué más decirles? Que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Gus Dead Plains, Mabelon Plains, Christian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Rubén Rodríguez, Santu Gamer, Santiago Roca, Javier Naitor, Javier Carvache, para Yandy Vargas, Tony Secreto y también para Barry Chino Así que vamos a comenzar con este juegazo Porque estuve, bueno, hice la primera prueba del audio y me salió mal, sí, lo admito Porque me salió tan fuerte el gameplay, sí, el sonido, sí Así que vamos a comenzar con el personaje Vamos a elegir a Chuma Gorat El que pronto va a salir de la película de Doctor Strange 2 Porque es el mismo que va a salir Pero con otro nombre Sí, no tendrá su nombre Eso es lo lamentable La verdad Pero aún así tenemos que tener fuerzas Pero sí, es el personaje Pero una cosa que le cambian el nombre Ya es como por los derechos de autor y todo eso Ya, así que vamos a comenzar con la primera pelea Que va a ser con Con este personaje Omega Red Los dos personajes Y yo sé que este juego no tiene dificultad Personalmente la dificultad es Es muy random, la verdad Pero sigue disfrutando el juego Pero sí, es disfrutando el juego Pero es muy bueno el juego, sí Aquello que no lo conocen Bueno, aquí yo les recomiendo este juego Que es súper bueno He lo jugado en mi tiempo Y es por esa razón que lo traigo nuevamente Pero sí No, pero Aquí está un chico no está Para hacerle un juguito clásico de peleas Y si vienen otros más Exacto Si vienen otros más de peleas Así que vamos con el primer GG de Hulk y Chumagora Porque lo vamos a disfrutar un montón Exacto Hay que comprar un poquito de nitrófono Así para que tengamos un poquito más de ventaja Ya sé Ya Al menos yo tuve que bajar el blobo en el emulador Si lo tienen Si sea un fuerte Pero sí Pero no Pero son cosas que me pasan Pero había la primera Pero no tienen demasiado El tiempo Por favor Yo me acuerdo En estos juegos clásicos Es lo que fallo en jugar Sí Solamente en Mortal Kombat 11 o 10 por ahí O 9 Ya como es que me salen de algo Un poco pelatano aquí Ya estoy como manjita por aquí Ay no me mande un dibujito por favor Hay que partir a madrazos a Uy A Dani Tu acompañante es Sakura Pero no es el personaje Ya Por favor Para el personaje Y otro GG más Eso Una victoria Ah y les quiero comentarles que Habrán personajes que se van a repetir en un mismo gameplay Porque el juego lo pone muy random Sí Lo ponen como aleatorio Pero Pero Si ustedes quieren el juego Yo les voy a estar pasando el emulador Y también más juegos También Así para que lo puedan disfrutar Así Para que los controles Estén todo configurado Y eso Claro Que Si no lo tienen Bueno Yo con gusto Lo voy a pasar Con un tutorial Hace eso No se Bueno Qué más decir Lo que a veces Intento rellenar Intento hablar Pero Me cuesta Tengo que pegarle a este mono El Kuchuma ahora es un pulpo Un pulpo Un pulpo Espacial A mí ya me contagiaron Me contagiaron De los trabajos Que se me traba mucho La lengüita Me eliminaron Me eliminaron al pulpo Ya Hago en el pulpo Por favor Activa tus hacks Por favor Tus hacks Tus hacks Por favor Pero Por favor Bien Ahora No 35 Pero Dale Bien Es no H loca No Dale No O Cyclo Ven Me eliminaron el cabeza de ojos En serio ¿Vamos? Vamos Oh que Recuerden ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Pero! ¡Dale! ¡No puedo con el Spiderman, por favor! ¡Pero! ¡Dale! ¡Me quieren ni pegar! ¡Bien! ¡Al fin! ¡No! ¡Por favor, oír cabeza de ojo! ¡Pero! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡No! ¡Me eliminó la araña! ¡Vamos! ¡Elimínalo! ¡Bien! ¡Ahora vamos con el cabeza de ojo! ¡Ya! ¡Eso! ¡Pero dale! ¡Ay no! ¡Ya le quedaba poquito la cabeza de ojo! ¡Tal vez mejor que lo reemplacen! ¡Porque si no esto va a terminar como... ¡Va a terminar mal! ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Empecemos con el cabeza de ojo y volvió Ryo! ¡En serio! ¡Pensé que lo iban a cambiar! ¡Bueno! ¡Como me costumbre nomás es que no cambien al cabeza de ojo! ¡Ay! ¡Por favor, Shuma, ahora pelea bien! ¡Por favor, que te quiero... ...achacar botones! ¡itte, ya! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale juntos los planes que sombran! ¡Dale! OE SE ACAMBIO CON HULC ¡Nah! ¡Por favor! ¡VAMOS HULC! ¡DALE! Gracias con tus poderes mamadísimos. ¡Eso! ¡Vamos! Un GG para Hulk. ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Y al fin le damos el cabeza de ojo! ¡Vamos! ¡Uff! Ahora sí es un GG. Ojalá que no rompamos el ciclo. Ojalá que no. ¡Jajaja! ¡Y ahora vamos con la chulí Wolverine! Ahora sí se viene una pelea super hiper mega ultra B. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Uy! ¡La chulí! ¡Por favor! ¡La van de trolleando! Pero... ¡En serio! ¡Ataque bien! ¡Ataque bien! ¡Ya! ¡Ahí, ay! ¡Bien! ¡Hola! Dale Ahí, ahí Bien, bien, bien Vamos, vamos con el radio, sombra No Dale Dale, dale, ¿qué a poco? Oh No Ya, Hulk, acábala Ya Uy, no, ya la tenía Ya, ahora Uy, por favor ¿Crees que en España le dicen lo que es? Me parece que sí Uy, que fue rápido Buena, buena, buena Ya, ya, ya ha Bueno, al fin, ya, no ha ¡Eso! GG para Hulk y Shumagorath. Y me mataron al Shumagorath que puede romper. ¿Será un Episcop? No, es Shumagorath. ¡Uy! ¡Ladio clones! ¡Perdad! ¡Ladio! ¡Perdad! ¡Dene! 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 ¡alá! ¡Ay, pero! ¡Bien! ¡Noooo! ¡Galdio! ¡Por favor! ¡Uy! ¡En serio! ¡Por favor, atáquenlo! ¡Atáquenlo! ¡Atáquenlo! ¡Está roto! ¡Aquí! 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 ¡Jajaja! ¡Me gusta hacer eso! ¡En serio! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Me chacan los botones! ¡No! ¡Jajaja! ¡Cambio! 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 ¡Ya! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Mi croné justo! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Es tu turno! ¡Uy! ¡Pero! ¡Dale! ¡Sumagorath! ¡No te quedas ahí! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Es tu turno! ¡Uy! ¡Pero! ¡Dale! ¡Sumagorath! ¡No te quedas ahí! 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 ¡Ya, no te quito! ¡Suspa, brúntate! ¡Ese te Basically! Ay, 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 por favor. ¡Ay, no! ¡Me va a robar el alma! ¡Cuidado! ¡Achaque! ¡Achaque! ¡Ay! ¡No! ¡Me gano el Blackheart! ¡En serio! ¡Me gano el Blackheart! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Chomagorath! ¡Y Hulk! ¡Por favor, ya! ¡Mira! ¡Y más encima lo cambiaron! ¡Perfecto! ¡Buenita la cosa! ¡Bien! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira! ¡Aaah, pero...! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! ¡Qué fácil estaba! ¡Qué fácil! ¡Bien hecho! Hulk hizo su trabajo. ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ahí vamos con... ...Meshawoki... ...contra Hulk y Shumagora. ¡Sigue la masacre! ¡Por favor! ¡Que les pegue, por favor! ¡Que les pegue! Por favor, que... ...le pegue bien. ¡Ah, no! ¡No, por favor! ¡Vamos! ¡No! ¡Me eliminaron al Shumagora! ¡No! ¡Me eliminaron al Shumagora! ¡Exacto! Entonces... ...los que lo desean... ...y yo, como siempre, les voy a pasar... ...los juegos y también este juego. ¡Ya! ¡Vamos con Shumagori, porque... ...que... ...los juegos estaba disparando desde que comenzó... ...el D-D-D. ¡Ay! ¡No sé jugar! ¡No sé jugar! la mítica frase espero que me sacaran botones esto no me toca casi nada me eliminaron ya, dale dale bien dale dale no te creo con la segunda ronda es casi imposible vamos de nuevo vamos, vamos hay que darle a todo full hay que darle hay que darle ya ya que comienza la pelea por favor dale unos golpecitos no 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 ay no se que onda paso uy como que se me corto y se me corto esta cosa pido perdón, pido perdón es que se me corto ya ya por favor continuo bien cambio ay nunca lo pensé que me pasaría no 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 dale ya dale dale ah 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 ya ah 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 Y GG para Hulk y ShumaGoran, un aplausos, 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 y lo dimos vuelta, un aplausos, un aplausos, se lo merece, oh el Hulk haciendo amistad con Blanca, los Hulks, en serio, el Hulk de cabello largo, si no me equivoco no me acuerdo, sería una película que había un monstruo parecido a Hulk, la verdad no sé si era Blanca o era otro, pero no sé, a mí me da curiosidad, en serio. Bueno gente, muchas gracias por vernos y no se pierdan un próximo gameplay de Marvel Superhéroes vs. Street Fighter y ojalá que les haya gustado y muchas gracias, así que besitos para todos, chao. ¡Suscríbete al canal!